hola muy buenas le doy la bienvenida nuevamente aquí el canal bien en mi vídeo de ayer aquí teníamos a la hora casi las 9 de la noche aquí y aquí teníamos 37 con 0.04 centavos vamos a ir actualmente pues aquí la misma hora casi no las 9 y 10 tenemos 37 con 30 39 puntos 71 menos 37 puntos 0 4 2 puntos 67 dólares en comisiones de andar de acuerdo pues hasta aquí llega un tiempo tengo dos referidos activos actualmente uno tiene unos 200 dólares y pico y este de aquí y el javi tiene de 1.900 dólares y yo pronto me voy a activar nuevamente ya tenemos un dinero aquí y posiblemente entre el sábado y el domingo me activaré aquí con unos 200 dólares en cuanto me voy a volver a reactivar mientras tanto te voy a seguir subiendo de este tipo de vídeo bien yo creo que hasta que llegué a este vídeo te gustó entrar online y suscribirte aquí en la de global tiene online y margen días bien таким